... Notas 6 y medio 6, 5 y medio 6, 6 y medio 6 y medio 6 Falta Diego Carcín 4, 5, 6 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 5, 1 4, 5, 2 6 y medio, 5 y medio, 6, 5 y medio, 5 y medio, 6, 6. Salta Oscar Arisa, Venezuela, 107, 6. Salta Oscar Arisa, segunda ronda de salto, Jonathan, 105, 2. Notas, 7, 6 y medio, 7, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio, falta Daniel, 107, 6. Salta Oscar Arisa, Venezuela, 107, 6 y medio, 1. ¡Gracias! 5, 5 y medio, 5 y medio, 5, 4 y medio, 5, 4 y medio, salta Jesús, 403, 2. ¡Gracias! ¡Gracias! 6 y medio, 6 y medio, 6, 5, 6 y medio, 6 y medio, salta Sebastián.